Y esta si va a ser de hielo Esta si va a ser de hielo De Cuernavaca, Morelos, lo veremos De Cuernavaca Si, de Cuernavaca lo veremos Está bien Ya cuantos días tienen acá Desde Luz empezamos a traer material Lo traemos desde la cinta, lo traemos desde Cuernavaca Y donde más ponen de estas En México ¿Cuántas ponen allá en México? Un montón Una nada más, igual en la plaza Oye que padre Es que el año pasado ¿No les platicaron? Una K de La raza pensaba y venía y tocaba el plástico Pensaban que era de hielo Y no se querían Era este problema Si, no hombre, ahí te imaginarás Si, ahorita pues ya estoy aquí Yendo pues para que Que bueno De la gente de aquí para Para que conozcan esta onda Porque pues si no, no hay forma No, si no, no hay forma ¿Verdad? Ya está amigo, gracias Gracias, venimos Aplausos 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 Gracias por ver el video.